Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Que verga huelo Retrocede, retrocede Ya gastaron su desectiva Se van avanzando Estarro, estarro Como es? De derecho Buena Baje otro Baje tres creo gato Quedale el fondo, quedale el fondo Quedale el fondo, quedale el fondo Quedale el fondo, va por el bunker Quedale matar la heal Quedale matar la heal Quedale matar la heal Manita Másada La he cappa La he cappa Másada Bien Gato Buena 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 Juego a derecha, juego a derecha con ustedes P conmigo y uno 3 shell Uno 3 shell Bajo menos 110 a 1 acá en derecha, en derecha hay unos vallas 150 granaderos conmigo tumbé, tumbé granaderos otro conmigo en PP tumbé también bueno mira marco uno acá un pájaro, un pájaro, un pájaro conmigo tumbé, tumbé 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 otra jugada, otra jugada en revolución de Shipper no, no, no usaron un portal, usaron un portal no, 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 no no, no, no tumbé, tumbé, tumbé 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 maté maté Cierra, mira, mira ¡Buena! Cuidado el otro L Use el otro L Tiene la marca ¡Tira el Ejerte! Vamos, vamos, vamos Cuidado que hay más de espalda Buenas Buenas Ahí va a caer cerca Sexto tiene uno Buenas Buenas Mucha capa, mucha capa Tengo dos de acá Dos de atrás de discusión Gana zona, gana zona ¿Dónde voy? Toma otro Otro conchar acá Buena Buena Yo estoy tan enojado con mi touch ¿Verdad? Por izquierda Uno mira derecho ¿Dónde? ¿Dónde ves? De nada Ahí no, curia Voy, 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 voy Veo, ahora cruz Estoy contigo, ya Estoy contigo, curia Vime, me contigo, fiel Tome, tome De nada, abril Buena ca, ¿quién vino los putz? Tenemos un gran medio de cada mano, cuidado Muy medio, pero vamos para abajo ¿Tú ves el mío? Ayúdanme, me vienen pillando ¿Estás aquí en el derecho? En el derecho, en el derecho Lo están cubriendo del otro lado Se encerró Vengan conmigo, vengan conmigo Está por acá pegado, está por acá pegado Venga, venga, venga Voy Cuidate en el espacio, Crutch Gracias, vi Vi con el, vi con el Uri Está uno hasta arriba, cuidado Acá compré otro portal, Crutch Mirame, mirame, mirame Le fuera zona, tiene que volver Casitas de derecha, mano, casitas de derecha, cayendo conmigo Acá, conmigo, ¿cómo vas? Conmigo, conmigo No salí bien cargada, teníamos gente No le salte, no le salte Ah, hay uno con pingüe Están en la escuadra En la escuadra Baje No le salte No le salte Tienes monedas, pibe Están curándolos, están curándolos Voy a regresar, güey Están curando, Uri, los están curándolos Están curándolos, están curándolos Están curándolos, están curándolos Cuédenle, Uri Cuédenle, curá, curá, curá Sí No, ya me muero, me muero, me muero Juega solo en esas casas, ¿verdad? ¿Para dónde quedamos ese? Todos se pueden pegar mucho Tengo uno acá, tengo uno acá Full Juega para atrás, juega para atrás, Uri No te metas, tranqui Selemena, selemena, selemena Si tienes un portal, ven a curar en tienda, man No, ya lo tengo ¿Y ya no se puede revivir en la tiendita pequeña? No, no Yo tengo un portal para sacar mucho la zona Tranqui, pero yo que no sé, ¿cómo vas? ¿Puedo...? Acá en mi izquierda va avanzando gente, cuidado Estamos viendo el zona Está ampliando la izquierda Están ampliando la izquierda Mira, mira a la izquierda, man Usaremos un portal, usaremos un portal para acá Jueguen para mí, jueguen para mí No, Miguel no supone Vete, vete, vete Bueno Está curando, está curando En mi izquierda Vete, vete 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 Un tiro, uno, uno Un tiro Un tiro en los marcadores Un tiro en los 3 Un tiro en los 3 Calma, calma, calma Un tiro, uno No Se me curó, se me curó, se me curó de acá atrás Tome de vuelta Tome de vuelta Tome de vuelta Tienes 2, tienes 2 Suri Tome otro Buena, ahora te mata el último Adiós Si Detecto ¿VOечно no? Tome ¡Una Sí, hue Ese hijo de puta Acá Teníamos uno cerca Sí, sí, acá hay uno cerca ¿Dónde? El 40 y otro ¿Te pido el 40? ¿Puedo el portal en la segunda casa? Dale, dale, dale 40, un tiro, muy tocado Bora Así va, así va de casa Bro, voy a gastar mis portales Voy a gastar el mío Estoy contigo afilado Estoy contigo afilado Tumbe uno No, no se va gente de la casa, hay que volver de vuelta Lo maté, lo maté Vuelta, ahí está En airdrop Menos 100, 120 Voy a saltar, voy Tumbe, tumbe Otro ahí contigo, Uri, uno solo Así no era nada, así no era nada Aquí te ha pedido a uno Baje uno, baje uno Voy avanzando Hay muchas paredes acá, hay uno encerró en las paredes Granadas Me tiraron a, me tiraron a Me tiraron a, me tiraron a Murió, murió, uno solo ahí Murió directo Aquí te ha pedido a otro Aquí te ha pedido a otro Aquí te ha pedido a otro Bueno Buena Son dos, son dos más chingues, dos más Dale, ahí contigo Con chas, con chas Ahí ya no tengo mago No tengo chas Tiro otro Cierta Buena 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 Buena